El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, cierra un equipo de gobierno con solo 10 ministros. Son menos, pero aglutinarán las mismas competencias que antes se distribuían 18 ministerios, con la creación de lo que han denominado superministerios. El puesto clave lo desempeñará el diputado y economista Yanis Drasagakis, que asume la vicepresidencia económica del gobierno y será el encargado de negociar con la troika de acreedores. Drasagakis supervisará además las tareas de todos los ministerios que tienen contenido económico. La cartera de finanzas recaerá en Yanis Varoufakis, antiguo asesor del gobierno del socialdemócrata Jorgos Papandreu. El secretario del grupo parlamentario de Siritsa, Nikos Butsis, ha sido nombrado ministro del Interior y la única cartera que encabezará un miembro del socio de coalición, el Partido de Derechas Nacionalista Griegos Independientes, será la de Defensa, y lo hará su propio líder, Panos Kamenos. Los diez ministros se preparan ya para la ceremonia del juramento que tendrá lugar en el Palacio Presidencial.